Seguimos con mucho más de Chica al Día y antes de continuar con las predicciones de hoy jueves, Día de Acción de Gracias con Gustavo Rodríguez y Johan Ortiz, directamente desde Chile, Los Brujitos Consentidos, es momento de hablar de otro. Y ustedes se van a preguntar, ¿Quién es otro? Pues la solución a tus necesidades de movilidad, así como lo oyen, la aplicación Otro Taxi y Delivery estará disponible en el estado de la Florida a partir de este primero de diciembre para hacer la solución que buscabas y puedas realizar las entregas de todos tus productos, desde alimentos, postres, ropa, calzado, documentos, artículos para el hogar y la oficina. Lo que quieras, otro te lo lleva. Otro comenzó en nuestra tierra, Venezuela, a mediados de años y actualmente cuentan con más de 500 drivers activos en los principales estados del país, enfocándose en servicios de movilidad en casi cualquier tipo de vehículos, desde una motocicleta hasta camiones de carga pesada y grúas de auxilio vial. Ahora expanden sus fronteras y estarán con nosotros aquí en la Florida muy pronto, así como también en Madrid a partir del próximo 15 de diciembre para poner a tu disposición los más rápidos, eficaces y seguros servicios de delivery del mercado. Solo tienes que descargar la aplicación Otro Taxi y Delivery, registrarte como usuario y dejar que ellos se encarguen del resto. Además que si deseas pertenecer a su maravilloso team de prestadores de servicios, tu aplicación se llama Otro Driver. Descárgala y regístrate como conductor. Tienes tiempo libre, inviértelo en Otro. ¿Deseas ingresos extras? Únete a Otro. Y si quieres ofrecer tu servicio según tu propio horario y ganar dinero con las comisiones más bajas del mercado, tu mejor opción es Otro Driver. Y si eres un emprendedor, tienes tu propio negocio, eres dueño de empresas o simplemente quieres hacerle llegar tus productos a tus clientes cuando y como lo desees, entonces únete a Otro Taxi y Delivery. Podrás rastrear tus envíos en tiempo real hasta que lleguen a su destino. Ambas aplicaciones están disponibles para tu teléfono, así que ya lo sabes, descarga la aplicación y muévete con Otro. Otro Taxi y Delivery. Nos movemos para servirte. Ahora sí estamos con otros, con nuestros otros viventes. ¿Tú te imaginas que no tengo un restaurante pidiendo un delivery y de pronto no tengas el taxi? ¡Pietro! Sí, lo tenemos. O que le digas a tu esposo, estoy con el otro. Oye, que venga una de las chicas y en Miami le diga, no, es que voy con otro. Chicos, seguimos con más predicciones. Ministro Trinitario se lavó las manos y dice desconocer sobre el caso de los niños deportados. ¿Qué ven ustedes en las cartas? ¿En qué va a parar toda esta situación de los niños deportados, estos 16 niños y adolescentes? ¿Vemos intervención de la ONU? Mira, como te lo dije anteriormente, sí, está fuerte, vamos a ver intervención, vamos a ver bastante perseguir, ¿cómo es? ¿Se dice? Persecución. Persecución, seguimiento, porque es algo que es inhumano, o sea, prácticamente es algo que no se le debería hacer a nadie. Sí, es un nivel de xenofobia avanzado, ¿sabes? Como que, bueno, te deporte y te mando en lancha, ni siquiera un avión. O sea, hay un punto donde están a mar abierto y son niños, ¿cómo un niño de cuatro meses va a caer en eso? Y entonces al ministro, que dice que los venezolanos son indeseables, lo que pasa es que, mira, ellos tienen que, lo que pasa es que él tiene memoria corta y Venezuela fue uno de los países que recibió muchísima gente de Trinidad en sus momentos cumbres, ¿me entiendes? Cuando Venezuela estaba en las buenas. Entonces la carta de la justicia, el arcado del ermitaño, ¿verdad? Como se vislumbra por acá, viene un punto donde él puede ser hasta destituido, ¿sabes? Un punto donde le cae el peso de la ley por este comentario, se le van a ir encima a la gente de Trinidad y Tobago. Claro, la presión internacional, ¿no? Es así, viene más ensañamiento y la OEA no se va a quedar atrás. No, y viene ya lo que es la justicia divina. Que se preparen. Chicos, Biden dice estar más dispuesto que Trump a negociar una solución para Venezuela. Con sinceridad, vamos a ver qué dicen las cartas. Cuando ya tú dices sinceridad. Para que Teacher Salandi interprete mi cara. Ah, mire. La carta en este caso de Reina de Oro, la carta del Rey de Oro y la carta del Emperador. Biden maneja una posición, digamos, es una especie de persona que sale bajo un libreto, ¿me entiendes? Para no decir un títere. Es un guión, pero vamos a estar, como lo hemos dicho anteriormente, vamos a estar viendo unas acciones un poquito bastante elocuentes y en vivo. Aquí Kamala Harris es la que lleva como indice el poder y la batuta, ¿sabes? Así como que la figura de Biden es el presidente, pero realmente Kamala Harris es la que hace todo el discurso y todo el lineamiento. La que tiene como indice la fuerza y le interesa para pararse y mover masa. Biden ya es una figura que simplemente hace un comentario alusivo a un libreto. Esta es una lucha entre el bien y el mal. Y con respecto a Venezuela, eso es mentira. Eso es mentira. Él está ofreciendo muchísimas cositas a Venezuela y de ganar ya a Biden hay que olvidarse de la intervención militar porque él es amigo de las personas que están en el poder en este momento. Olvidarse de la intervención y de las sanciones. Sí, sí, porque ya en este caso Estados Unidos se convierte en una plaza más para ellos. Chicos, y hablando del tema, bueno, ya ustedes han hecho mención de las elecciones fraudulentas, pero hablando de la propuesta de Juan Guaidó a una consulta popular, el régimen de Nicolás Maduro busca que la próxima Asamblea Nacional haga un juicio contra el opositor Juan Guaidó porque, según él, la propuesta va a juzgar a su régimen y necesita ir contra Juan Guaidó con todo el peso de la ley. Bueno, sabes que él ha intentado como amedrentar, amenazar, allanar y hacerle cualquier tipo de movimiento para que él baje, como dicen los ánimos, o baje la intención o intensidad. Sin embargo, por la oposición se ve, sabes, un nombramiento del Ministerio Público para hacerle medidas de aprehensión, ¿sabes? Viene una persecución y se vienen allanamientos a los cercanos a él. Sí, a todo el equipo de trabajo. Entonces, viene como que dicen secuencia, en crucigrama, digámoslo así. Sabes, viene todo una cosa tras otra. Claro, ves allanamientos y más presos políticos del entorno de Juan Guaidó, pero ¿cómo visualizas tú al presidente interino? ¿Nicolás Maduro irá contra Juan Guaidó para verlo tras las rejas? ¿No descansará hasta verlo preso? Mira, la carta de la luna reina de bastos y la carta del tres de espadas, a él le van a hacer todas las, digamos, los obstáculos, las zancadas que puedan para generar un punto de presión y él se silencie, ¿sabes? Entonces, ya el tema de meterlo preso va a ser nombrado por el Ministerio Público para que no tenga prohibición de salida del país, para que, ¿sabes? Le frene un poco lo que es la parte de la conexión con Estados Unidos y los otros países. Yo sé que eso vendría siendo ya una guerra local, por así decirlo, porque lo que realmente dicta el juicio en Venezuela ya directamente vendría siendo Estados Unidos. Estados Unidos es realmente la pieza clave que podría cambiar la historia en el mundo. Es así. Porque no nada más hablo de Venezuela, ya anteriormente hemos hablado de otros países. Nicaragua, Cuba, Venezuela. Exacto. Pero directamente también viene una rencilla ahí con lo que es China y ya después estamos a comentar por qué es China. Digo una vez, ¿por qué? Pues esa es la bomba. Esa es la bomba. Esa es la bomba, esa es la bomba. Esa es una de las bombas. En la próxima parte del programa me lo van a decir. Rapidito quiero aclararle a la gente con el tema de lo que se mencionó ahorita con Biden, con la intervención militar y todo eso, porque después entonces empiezan a comentar en las redes, señores, simplemente esto se decide y es para tiempo. Aquí nadie se está perfilando como ganador. Por un lado los medios dicen una cosa, pero la realidad es otra. Hay que esperar. Simplemente hay que esperar a diciembre a que hagan todo el procedimiento legal. Si nos preguntan a nosotros ahorita ninguno de los dos es ganador, ninguno de los dos ganador, porque ni siquiera los votos, ni siquiera lo que sucedió está claro. Por lo tanto, ni un estado es de uno, ni un estado es del otro, porque si vamos a la parte real o legal, ya eso es para que fuese quedado al descubierto. Pero ¿qué sucede? Aquí la ley es la que decide a quién va a poner como presidente. Es así. Chicos, me tengo que ir a un corte comercial. Al regreso, China, ¿qué va a pasar? Ya venimos. La ley es la que preferire. A la ley es la ley, se les dejo en el mundo a la Barça. Gracias por ver el video.